Después de cinco días muy intensos y de muchas visitas tanto de empresas industriales como de instituciones, llegamos a la finalización de nuestra participación en la 32 edición de la Bienal. Una Bienal que se ha superado en términos de asistencia y participación, lo que en cierta medida nos ha servido a nosotros para confirmar la buena aceptación de las soluciones que hemos mostrado. Fundamental en esta aceptación creemos que ha sido el elegir soluciones relativamente innovadoras pero con un horizonte de implantación realista, digamos de entre dos y cuatro años, y todas ellas actualmente en desarrollo ya con empresas industriales. Si tuviera que destacar una clave principal de todo lo que hemos mostrado, diría que es, llamémoslo así, la humanización de las fábricas. Esto es demostrar que una inteligencia artificial centrada en mejorar la interacción entre la máquina y la persona no es un sustituto del rol esencial que las personas van a seguir teniendo dentro de las factorías y sí es el elemento clave de mejora de eficiencia y productividad.